Hola chicos y chicas, aquí los gorditos golositos probando la carta del crucero MCC bellísima Hoy con este plato entrante que se llama coctel de mariscos Vamos a degustar Vamos a ver que tal Tiene vieira, tiene gambas, verduritas Que rico, si, si Creo que se me nota mucho en la cara cuando los platos están muy buenos Sencillo pero delicioso, muy rico De plato principal me he pedido este róbalo asado Es un pescadito, viene acompañado con purecito de papa, unas gambitas, verduritas Vamos a ver Está rico Si Que bueno está el pescadito Me ha encantado, muy bueno Está riquísimo el pescadito, sabe amar Y de postre me he pedido baquet alaska Tiene capitas de queso como pueden ver Con bizcochito Vamos a degustarlo A ver que tal Tiene merengue también Muy bueno, me ha encantado Espero que este vídeo te haya sido muy útil Para que sepan lo que vas a comer en tu próximo viaje En el crucero MSC bellísima Chao 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 Chao